Entonces, ya ven los que llegaron en un ratito, vamos a tener por aquí a Karen García, a ver por acá, vamos a decir una décima ahí, para que, como con quien la acompañamos, miren, yo hago algo así tranquilizado, para mí, para acá. A ver, me expulsan a que no lo perfecho. Hola, muy buenas noches. Bien, bueno, yo quiero comenzar platicando. Hay un escritor español, perdón, pero bueno, soy tlacotalpeña, bailadora, sonera, decimista, pero mi profesión es la filosofía. Y hay un escritor español que a mí me gusta mucho, un cantautor, que dice que al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que al lugar donde hemos sido felices, siempre volvemos. Y que disfrutamos, en mi caso, que ya no vivo en Tlacotalpa, vivo en Jalapa. Yo disfruto caminar por las calles de mi tierra, escuchar que las nuevas generaciones me den los buenos días, las buenas tardes, y que no me conozcan. Disfruto con todo mi corazón, abrazar a la gente que amo, a la gente de mi infancia, a la familia que yo he elegido, mis maestros, mis amigos, como mi mamá Elena, ¿dónde está? Que no traigo lentes. Acá está mi maestra, que desde chiquita mi mamá me llevaba a zapatear, luego me sacaba, luego yo volvía. Y aquí estoy, porque uno siempre vuelve a donde ha sido feliz. Y les pido un aplauso para mamá Elena, por favor. Para mí, ella representa a la maestra de todo un pueblo. Y yo estoy muy feliz de estar con ella, de abrazar a su hijo, a Llobardo, a Ángeles, a Ernesto, a Miguel y a todos, porque son la familia que yo he elegido, con la que he aprendido y por la que soy la mujer que hoy soy. Y bueno, soy Karen García Muñoz. Me presento con mi rima, o percutiendo en la rima, mi tacón es otra voz. Traigo en ambas altavoz para hablar de mi existencia. Del repudio a la violencia, alzando voz si no escuchan. Cuando las mujeres luchan, el sonar ya resistencia. Y bueno, yo, yo de camino acá, solo vine por un corto tiempo, porque pues ya la vida no nos permite entre semana andar mucho tiempo, pero vine siendo una décima que quiero compartir, porque fui también una niña de Casa de Cultura, y porque lo que vieron acá, por ejemplo, mi compañera Mili Gueredo, que por allá está, nos fuimos a bailar y tal vez ustedes decían, ay, ¿por qué unas van para un lado y ellas dos para otro? Pues les platico que acá en Tlacotalpan sucede algo muy bello. Acá se conjunta la tradición del ballet folclórico, que gracias a la familia de Mamalena Ramírez, a la familia Luna, pervive y ha sido pionera en recuperar nuestras tradiciones. Pero también palpita y habita algo que conocemos como el fandango. ¿Ustedes saben qué es el fandango? ¿No? ¿O sí? Sí, bueno, para quien no lo sepa, vamos a decirse los décimos. El fandango es corazón del son que se toca y canta. Hay que afinar la garganta y cantar con emoción. Por si no se tiene el don con que el amor cante basta. Esta música que encasta y que acelera el sentido. Con su barde, su sonido, que ni el tiempo lo desgasta. Y entonces en el fandango, que es nuestra fiesta, nosotros no ensayamos, nosotros no contamos, nosotros nos dejamos embelezar por la música y dejamos que fluya nuestra fiesta. Mientras que el ballet sí tiene una coreografía. Entonces, ¿qué hay la diferencia? Ustedes tuvieron acá el gusto de ver una coreografía y lo que sucede en un fandango. Y bueno, pues esperemos que les guste. Y ahora sí, le despido con esta décima. Y bueno, antes un comercial, si gustan, traigo a la venta un libro que escribió una servidora y que ha ilustrado, una ilustradora cretana y un ilustrador tlacotalpeño que se llama El Pérez de la Tarima, por si alguien lleva gusto al final. Y ahora sí, después del comercial, ha decidido. Esta música de altura en cada generación germina en el corazón si en la niñez se procura. En la casa de cultura, recia labor se mantiene, pues la tradición sostiene con enseñanza de rango que hace vivir del fandango el amor que le deviene. El amor que nos deviene de nuestra tradición es en mi ser, la pasión que mi existencia contiene. Hoy mi versada retiene los recuerdos del ayer que hacen de mí la mujer orgullosa del pasado. Saludo al exalumnado, aquí siempre he de volver. Muchas gracias. Gracias, Leonardo Luna, una labor reciente que hace una persona talentoísima, un aplauso es para él. Mi compañera de andanza, hace una temporada, se quisimos, agarró de moda. Por ahí está Don Fallo y Violita también a Fallo Hijo, Fallo Figueroa, nos fue un saludo. Una vez nos agarraron de moda a Karen y a mí y nos traían por todo el mundo, de verdad. Nos tocó hacer varias series internacionales.